Santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo.